Música Con tan solo 17 años murió el joven José Almendárez Chiapa Becker luego de recibir dos disparos en su humanidad por un oficial de la policía. Según su familia, el joven había salido a buscar a su hermano mayor quien andaba acompañando de su tío habían salido a comprar licor cerca de su vivienda. Al parecer ese fue el lugar de los hechos, pues supuestamente ahí fue que se encontró con el policía donde el joven en compañía de su primo empezó a correr por miedo y en ese momento fue cuando el oficial identificado como Franklin y de Amir Cantillano de la etnia mestiza disparó con su arma de reglamento, mismo que estaba uniformado, aseguran los testigos. Tres policías lo siguieron, lo siguieron con morto, no sé, con todas las cosas después le di dos disparos, yo le dije a mi hijo, ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasa? Cuando veo a un muchacho ahí tirado, con dos balas ahí, le apunta un arma así y le tira en su frente, ¡pam! pero yo no sabía que era mi hermano. Después yo vengo a la casa y le digo, ¿qué pasó ahí? Mi hermano está ahí caído, está muerto ahí. Aunque la policía dio a conocer un comunicado donde se lee que la víctima era un delincuente e iba a asaltarlo y según fue en defensa propia, pero algunos testigos y cercanos que por temor a represalias omitieron su identidad, afirmaron que lo que dice el documento es falso y declaran que el joven era un estudiante de secundaria y era sano. Ese niño no era delincuente, hay que decir la verdad, porque ya se han dado tres casos aquí. La policía está para proteger a la población y no para matarme y para asesinar a la gente. Mientras que la madre, que no se resigna, expresó, aún si fuese delincuente no justifica el acto de violencia contra un menor. Desde la ciudad de Vilo y Portocabeza les informó Georgina Vargas.